¿Qué pasa people? Bienvenidos a un video más en el canal, bienvenidos a un nuevo juego, a un nuevo simulador Bienvenidos a City Car Driving, gente, el simulador de conducción más realista que hay hasta el momento O sea, conducción realista papi, que nos toca respetar señales de tránsito, todo eso Así que estoy bastante emocionado por hacerlo y nada más y nada menos que comenzar con esta ruta off-road Que tenemos por aquí en este juego, con este preciso vehículo, un Jeep Rubicon Veanlo, ustedes lo pueden ver papi, está bien bacano, vean, Jeep Wrangler Rubicon, muy bacano Así que gente, yo espero que les guste bastante este nuevo juego en el canal, que lo apoyen muchísimo Se vienen buenos mods, se vienen buenas series, si ustedes lo apoyan, si le dan buenos likes, pues seguiremos con esta serie Y si no, vamos a ver qué sucede gentecita Pero siendo más, comenzamos, así que vamos a aprender este carro gente No olviden suscribirse al canal, activar esa capa de notificaciones Dejar un gran like, suscribirse al canal que es totalmente gratis Y un excelente comentario Y por cierto, saluditos especiales para DRDUXTREX Que cangó su saludo en los directos de Twitch Gentecita, así que bienvenido a él Y un saludo, un saludo, un saludo Recuerden que si ustedes también quieren ser saludados Tienen que cajer sus puntos por allá en Twitch Vean, por acá lo voy a enfocar en la cámara DRURSTEC dice Quiero mi saludo, dice ahí Y dice que cangó el saludo en un video en YouTube Así que gentecita, si ustedes quieren que los salude también Cajen sus saludos por allá en Twitch Así que, bueno gente, comenzamos acá Vamos a aprender el carro Upa, upa Pues suena chévere La dirección se siente un poquito fuerte Y que les iba a decir Gente, este carro, en la configuración de este juego Viene en automático, vean La palanca viene automática Miren, ahí la pueden ver Entonces, si yo presiono el clutch y muevo la palanca de cambios Miren, no pasa nada Bueno, en este caso sí Pero la idea es que yo presione Bueno, ahorita porque tengo el freno de mano puesto Esperen que lo apague Miren La idea es yo presionar el freno Y mover la palanca Y ahí sí lo ponemos en D-Drive Así que colocamos intermitente Porque aquí nos cuesta Absolutamente todo Si no salimos con intermitente Mejor, de hecho Es un juego muy realista Vamos a poner intermitente para este lado Encienda las luces cortas A ver, esas las tenía por aquí, creo No No, están Ok, ahí Estas son las intermitentes Les limpio para las brisas A ver, a ver Ahí, ahí Vamos a acelerar Oiga, se me olvidó Donde tenía las luces Ok, ahí nos colocamos el cinturón ¿Dónde tenía yo las luces? Uy, aquí vea Voy a poner espejos falsos Como si estuvieran Papi, en la escuela aprendiendo a manejar Gente, ¿cómo lo ven? No sé, a mí me está gustando bastante el juego Me parece interesante Vamos a ponerle patica Vamos a ver Oh, oh, oh Suave, suave Nos salimos del camino Nos salimos del camino Entra al carril Miren, sin encender Intermitente derecho ¿Sí ven que todo nos afecta? Todo, todo Absolutamente todo afecta Intermitentes Este no me acuerdo para qué era ¿Para qué era el triángulo? ¿Para qué tenía más el triángulo? ¿Será que se prende el luce de acá? No, el triángulo no funciona para nada Oiga, ¿con qué estoy presionando las luces? Este es el claxon Se me olvidó con que activé la luz Bueno A ver si tengo el control de la cámara Vamos a ver Vamos a ver Entonces, miren Gentecita El juego me parece interesante No sé ustedes qué opinen Así que Tienen que estar atentos del canal Apoyar con buenos likes Para que lo sigamos trayendo Uy, mi madre Aquí me voy a perder ¿Alguno está aquí? Yo voy a camino Ah, sí, miren Ahí pasa, ahí pasa Vamos a apretarle Vamos a apretarle A ver, lo ponemos aquí en drive Está chévere, está chévere En gráficos Pues está bien, gente No es lo más realista Que hayamos tenido Pero está bien, la verdad No me disgusta Para nada los gráficos Uy, esperen que tengo El testigo de De combustible Prendido A ver, a ver Ya nos estrellamos Contra un árbol A ver, a ver Aquí creo que Hay combustible, es cierto Venga, a ver si esto funciona Generalidad de combustible El depósito es menor Venga, a ver si podemos Llenar acá Entonces dice que Prendito de mano Bueno, me voy a prender El carro Ah, juegare Ya nos quedamos Sin combustible Uy Ya me había asustado A ver Ah, otra vez A ver, a ver, a ver ¿Dónde queda? Ah, no El depósito de este carro Está del otro lado ¿Cierto? ¿Dónde está el depósito? Hay un jeep, gente Si yo fuera un jeep ¿Dónde pondría mi depósito de combustible? A ver Creo que tiene que empezar a llenar Está llenando por el lado correcto No Pues aquí no fue Entonces vamos otra vez Prendemos el carro A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la tapa de combustible, gente? De este carro A ver, ustedes Si tienen algún jeep Alguien que me diga ¿Dónde está la tapa de combustible? Yo no la veo Uy, uy, uy A ver, a ver si este lado Nos capta Sí, ya sé que el nivel de combustible es bajo Pero por eso quiero tanquear Apagamos ¿Llena o no llena? No, padre No quiere llenar, gente Ahí ¿Qué pasaría? ¿Por qué lado será? A ver Tengo la vuelta aquí por este lado A ver Todo el volante Todo el volante Todo el volante A ver, a ver si adivinamos De qué lado es Papi ¿De qué lado más que la iguala, gente? A ver, ahí Estacione al lado Necesario el surtidor de combustible Para poder echar combustible Pon el freno de mano Ahí está Y apago el motor Está por el otro lado del vehículo Tienes que estacionar Por el otro lado del surtidor Ay, Dios mío A ver Reversa Quitamos el freno de mano Drive A ver, a ver si por este lado sí Capta o tampoco Llena o no llena Llena o no llena, gente En modo parking Pero ahí está En modo parking Y apague el motor ya Ah, listo, listo Ahora sí Uf, que no llenando gasolina Papi Entonces, people ¿Qué tal les está pareciendo el juego? Listo Prendimos Quitamos el freno Ahora sí Ponemos direccional Si no nos marca Que no fuimos intermitente Que salimos de la carretera A ver, vamos acelerando ahí A ver A tapar Cómo nos va a tapar Uy, no, gente Acá los carros Sí derrapan Tienen sus físicas Tienen sus físicas Imaginen cuando probemos Un Lamborghini Un Ferrari Eh Hasta un tractor No sé Hay muchos mods La verdad Ya solamente viene por encimita Pero hay varios mods Que podremos estar trayendo al canal Entonces Todo esto depende de ustedes El juego Obviamente Ahorita estoy en modo libre Pero el juego Tiene modo historia Que lo vamos a seguir Vamos a seguir en modo historia Por ahora estoy en modo libre Como para mostrarles a ustedes Un poco del juego Para poderles mostrar este mod ¿Cierto? Pero la idea del juego Es que sigamos la historia Que tiene El modo carrera que tiene Y ya después de hacerlo Pues sí Nos volvemos loco Trayendo mods Y demás cosas Aquí viene el Lego Que me incorpora al carrera Otra vez Y no hay problema Pero miren Me gustó que tienen Como esta tronchita No es solamente ciudad O pavimento Si no lo vean Tenía este otro chita Entonces me parece interesante Entrar por este lado La verdad No sé ni como la encontré Simplemente ahorita dije Listo Ayer llegué Lo instalé Lo probé Miré la cuestión de gráficos A ver que tal me corría Y empecé a andar Y bueno Ahí lo dejé Y hoy simplemente llegué A abrir el juego Y lo voy a grabar Y el carro ya está ahí Oiga no estás quedando De combustible Miren Llegó a full Qué raro La verdad que ya De como si Un dios de la gastrina No es imposible Uy Vean como derrapo Ey Qué bacano Esto gente Bueno Un huequito de vehículos Diferente Que ya se falta Como en el canal Y hacía faltica Y hacía faltica Porque pues No estamos haciendo tantos Medidos así de carros Sino solamente Farming y tractomulas Entonces Había que variar un poquito Había que variar un poquito Porque si bien Que los no rune Bueno, pero los no rune También traemos puras tractomulas Son muy pocos los carros Que traemos Puros camiones Y demás Y no como Carros así de De la vida cotidiana ¿Sabes? No como carros así De la vida cotidiana Entonces Pues hacía falta La verdad Hacía falta Está en verde Bueno, aquí ya toca Empezar a frenar Porque miren No te has pasado Desde el límite De velocidad Ya la salió por ahí Vamos a 40 Hacemos cambio de carril Ah, tengo que mantener 30 kilómetros 30, 40 40 Tengo que mantener No respeto No respeto De la distancia Ah, no Este juego Papi Aquí lo que Vamos a gastar Multas Como un carajo Gente Aquí lo que Vamos a tener Multas Pero a lo loco A lo loco Pai ¿Por qué? Porque es difícil Rescuitar estas señales A ver Sacamos la cámara Está en rojo Ven la viejita ahí Vamos a echar plepito Muevele, muevele Muevele Estoy que arranco Estoy que arranco Estoy que arranco Vamos a ver Ya le están diciendo Que se detengan Entonces, bueno En los comentarios Me tienen que dejar ¿Qué tal les parece el juego? Arrancamos Pasado el límite De velocidad Pasado el límite De velocidad Hay gente Venamos, venamos Venamos ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! ¡Que lo piso! ¡Ah, buen madre! Creo que no había He hecho eso, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos aquí, papi ¿Qué tal soy yo para conseguir? Les cuento que yo En la vida real Carro Carro como tal He conducido solamente Una vez en carretera Bueno, dos veces Dos veces Motos sí, varias veces Pero es que la vuelta Está muy diferente Entonces Acá en cuenta Que aquí es como Mi primera vez en carro Gente, entonces ¡Uy! 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 ¡Ay, buen madre! Bueno, estamos en Mollibur No hemos comenzado las misiones Vale, cuando comencemos las misiones Pues A ver, vamos a ver Si podemos hacer un volantazo No Tal vez no Pues bueno, gente Ahí está el juego City Car Driving Así se llama Veanlo Lo compré hace poquito Entonces Yo espero que les guste bastante Que se diviertan Que se entretengan Que apoyen con muy buenos likes Esta serie Ah, miren el video Desde el inicio Ahora A ver Vamos a darle salida A ver si me mando el menú Ah, sí Aquí me mando el menú Entonces, miren Si le damos aquí a transporte Podemos cambiar todo tipo de usuarios Ya tengo otro instalado Miren Tengo un Ford Focus por aquí Acá lo Vean Ford Focus, papi Tengo el Jeep que les mostré Tengo un Subaru impresa Entonces Lo que vienen son carros Aparte de los Defectos del juego ¿No? Obviamente que trae Varios Camioncitos Camionetas Camiones Entonces Bueno Vamos a tener varias cosas De donde traer Hay buenos mods En serio que sí Estuve mirando muy buenos mods Así que Gentecita Eso ha sido todo por este video Yo espero que les haya gustado Que les haya Pues entretenido este juego Que lo apoyen muchísimo Con buenos likes Así que Aquí les dejo gente Nos vemos en el próximo video O directo Ya saben Estén muy atentos Tanto acá en mi canal Como por allá en Twitch Vayan a seguirme Y activen la campanita En los dos lados Así que Ahí nos vemos people Nos vemos en el próximo video O directo Chao, chao people Bye, bye